El mercado agropecuario de nuevo tipo, el modelo, permite que lleguen los productos al consumidor de forma conveniente en el momento oportuno. El mercado agropecuario de nuevo tipo, el modelo, permite que lleguen los productos al consumidor de forma conveniente en el mercado agropecuario de nuevo tipo, el modelo, permite que lleguen los productos al consumidor de forma conveniente en el momento oportuno. La Comisión de 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 la Comisión Gracias.